Después de un duro partido desarrollado en el moderno Coliseo del Golf y Country Club, la libertad se alzó con el título macro-regional de básquet sub-17 de los Juegos Escolares, tras vencer por 35 a 31 al representativo de Moyo Bamba. Tenemos la fortuna de conocerlo, hemos jugado con ellos ya más de cuatro veces, cometieron yo creo que algunos errores, ambos, ambos estábamos nerviosos, el partido estuvo reñidísimo, pero aprovechamos la virtud de mi equipo y por eso subimos a ganar. El técnico del plantel del Perpetuo Socorro, Luis Rodríguez, reconoció que tuvieron a un digno rival. El equipo Perpetuo Socorro continuará con su preparación hasta lograr el objetivo. Nos queda el Nacional en Lima, tenemos con chicos ya experimentados que ya tienen más de dos nacionales jugados y ese es el objetivo principal, ahora seguir, como te digo, seguir trabajando para quedar en Lima en un buen lugar. El técnico elogió el sacrificio y la entrega de este joven grupo. Sacrifican, dejan, 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 algunos sacrifican, los muchachos dejan las fiestas, se van a los bailes, estos chicos tienen mucho sacrificio y lo merecen. Gracias. 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 Gracias.